A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Recoge y entrega puerta a puerta en todos los municipios de Antioquia y en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Partado, Sincelejo y Quibdó, así como en todos los municipios de Córdoba y Sucre. Solicite su recogida en www.mandariservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. Mandar y Servir Ayerón. Ayerón. Si le hubiera hecho la inyección en una parte ancha, allá no va a pasar nada, era venida de la puesta en un mar. Hablóenle un poquito. No, no le den agua esta ahí. No, es que van a aflojar la chicharra. Hablóenle, hablóenle. Ahora si. Por eso es que le han hablado a la chicharra. Gracias por ver el video.